Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo el primer vídeo de combates de VGC No sé cómo llamaré aún la sección esta, pero será un Pokémon Showdown Porque evidentemente hacer Pokémon desde la consola es más difícil sin el Pokéshap Y sin poner Pokégen ni nada de esto, pero es un buen lugar para entrenar, ¿vale? Pokémon Showdown Entonces, vamos a ver, ¿vale? Este es un segundo equipo que he hecho, antes había hecho un primero hace un par de días Pero era muy malo, no tengo ni idea del metagame, ¿vale? Este equipo es de los combates que he hecho, lo que yo creo que puede ser útil Entonces vamos a probarlo, ¿vale? Así os lo comento un poco Yo creo que Charizardi, ¿vale? Llevo Mega Charizardi para hacer Onda Icnea con Sequía, Intimidación, Descarga con Garchomp Murcrow es un support, a ver si lo veis Onda Icnea, hay Onda Icnea, Onda Trueno, Contoneo Todo esto prioritario porque tiene Bromista, Danza Pluma, ¿vale? Y pues estos dos para recibir Contoneo llevan las vallas Una lleva vallas igual a la otra Kakik porque no se pueden repetir objetos Así que, ¡vámonos! Lleva cuatro Pokémon con Send Evil y Scrafty Lo que pasa es que no sacaré Scrafty de Elite Eso sería un error porque si me lo mata me como una mierda Podré sacar a Charizard de Elite Combinarlo con Garchomp Sacar a Scrafty Y luego para terminar, Seasor Por ejemplo Mewstick y Gengar, ¿vale? Este tiene sorpresa Por eso lo que haré será un doble protect Me la juego a doble protect, es que no tengo ni idea de cuándo atacará No, yo creo que atacará a Charizard, por eso haré protección Y haré Garra Dragón a Gengar Creo que hará sorpresa a Charizard, ¿vale? Hará truco, vaya Sois Specs, tío, qué asco Qué asco Bueno, sustituto, qué cabrón, tío Onda Trueno Y ahora pues solamente puedo hacer eso Hay Onda Trueno, Onda Icnea, jolín Qué mal, tío Me ha colado el sustituto, tío Y... Ula, qué mierda ha hecho, tío Me ha... Me ha hecho anulación Qué cabrón, tío Me ha hecho anulación Ah, no puedo cambiar No puedo cambiar Ula Ula No Ua, qué combinación me acaba de hacer Claro, solamente puede hacer combate A Gengar, no sé Qué cabrón, hijo de perra Y no le rompo el sustituto, tío Es un desgraciado, tío Me ha hecho anulación Luego no puedo cambiar Por la sombra trampa Y me ha hecho Truco para Que yo atacase Para que no Puede ser tampoco cambiar el ataque Qué cabronazo, tío Y solamente puedo hacer combate Y no puedo cambiar Y ya me he confundido dos veces Maldita sea Te odio Vaya mierda, tío Esta estrategia me ha matado mucho Bueno, me ca... Ah, estás muerto, eh Aunque haya tenido que caer río también Scrafty y Scizor Vale, ahí Tiene a Rotom por ahí Te odio Fake out a Rotom Y puño bala A Gengar Vale Yo me he quitado de Gengar en medio Pero maldita sea, tío Que la Ferrozor Bueno, Ferrozor No es problema Ale Focus a Rotom Puño drenaje Y protección O sea, claro, tío Muere de un sofoco Maldita sea No le he quitado nada Y golpe crítico Tío, en serio O sea No puede ser Más cabronazo Y es más rápido Rotom Claro que sí Oh, tío Qué puta rabia Te tengo, macho Te odio Vale La estrategia era buena ¿Vale? No la... No la puedo criticar Luego ese crítico Sí que me ha tocado mucho Los huevos Porque podía haber... Podía haber... Ahora tenía el ataque... Rotom tenía el ataque bajado Entonces yo podía haber hecho Puño drenaje En lugar de a Rotom A... Al otro A... Ya lo diré Ferrozor Y ir curándome vida La estrategia ha sido buena Es decir Que me ha tocado mucho los huevos Pero por otro lado Es buena Anulación Truco Qué cabrón Es decir Que el tío tiene imaginación Para hacer esta estrategia A ver Que Sklefki Mawil Garchomp Eh... Azumaril Rotom Y este Talon Flame Esto lo veo más como un equipo de individuales Que de VGC A ver Lleva Rotom y Garchomp Así que... Pondré Scrapti Rotom Scrapti Y Garchomp No Garchomp no Que tiene muchos... Muchas hadas aquí Rotom No O sin Luego Charizard Seguro Charizard seguro En este Y... Garchomp Porque las hadas que llevas Antipo a cero Vale Llega... Vale Perfecto 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 Snape Se llama ¿Sabes? Me baja el ataque Con el Mawil Y bueno Yo también Le bajo el ataque Así que... A ver ¿Qué le hago? Con una sorpresa Y con el otro... Sorpresa Este Y fue Fatuo A Mawil ¿Vale? Porque si quemo a Mawil ¡Oh! Ha hecho Protect Vale Perfecto Ha hecho Doble Protect Tío En serio Es necesario Yo Ahora yo haré Protección Porque tengo Debilidad por 4 A tipo A tipo Haga Así que... Mawil Le quemaré Con el ataque Bajado y quemado Pues pierde mucho Evidentemente Y si logro Quemarlo Gano mucho Ha cambiado Vaya Hombre Ha jugado muy bien Buena Predic Tendría que haber hecho Fofatu a este A ver Fofatu No, no, no Triturar Y Protect No, no, no Yo creo que él ya lo ve Que haré eso Haré Esto Y Fofatu a Agar ¡Oh! ¡Querda, tío! ¡Oh! Tío Odio jugar mal Odio jugar mal O que el otro juegue bien Depende de cómo se vea A ver Charizard Mega Evolución Onda Ignea No No, 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 no No, no, no Garchomp Descarga Para matar al... ¡Oh! Le daré también a Rotom ¡Qué bien! Y se... ¡Ah, no! ¡No! Ha hecho respiro, tío Con respiro no le hago tanto daño Te odio A ver Rockslide Y descarga El típico Ataque doble Lo que pasa es que Si hago terremoto No le hago daño a ninguno Entonces Pajarosado Que no hace mucho daño a Rotom No sé por qué lo ha hecho a Rotom Y yo me curo con la Bahia Cidra Avalancha Rotom Y a este que lo mato A ver si retrocedes No ¡No! ¡Me ha quemado! ¡Me ha quemado! Y la Bahia Ciduela La llevo con Scissor No con Garchomp Te odio Y ahora la Intimidación ¡Ah, no! ¡Claro! Intimidación No, claro Madre mía Estoy como muy muerto Garra Dragón a este Para Quitármelo del medio Aunque tenga que renunciar a este Y luego Fuego Fatuo O hago... No, no, no Tengo que hacerle Fuego Fatuo a este Haré Garra Dragón Y Fuego Fatuo Para matar al este Hace prote Bueno Pero yo le he hecho Garra Dragón Entonces ya puede protegerse todo lo que quiera Que Rotom me lo quito de en medio Y quedan dos Dos contra tres Tengo ventaja en número de Pokémon Pero ahora no ha hecho Intimidación Así que No puedo hacer protección Garra Dragón Y Fuego Fatuo a este Este se protegerá Podría haber hecho Descarga No, descarga Terremoto Sí Podría haber hecho Terremoto Y haré Terremoto Fuego Fatuo para quemar Al este Para quemar a Mawil A ver si lo puedo quemar, tío Aunque no me importa mucho Porque tengo a Charizard Pero bueno A ver cómo se desarrolla el combate Hace Garra Dragón Vaya Y Terremoto Que yo esté quemado O golpe crítico Bien Claro Y falla Sí 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 Así me gusta Terremoto Y Mega Evolución Headwave No, no, no No, no Terremoto Protección Por si hace avalancha Puedo hacer un terremoto más Oh, qué buena Oh, qué buena Predict Sí Oh, no, no ha muerto Oh, Dios Qué predict Tío He jugado muy bien He jugado muy bien Terremoto Y Onda Ignea Para pagar a ambos Aunque bueno Ambos no Solamente a uno Bueno Mato a Snape Aún puedo perder Os diré cómo Se hace avalancha Y me mata a ambos Garra Dragón Y Air Slash No, Air Slash Sabes Una mierda Le haré Rayo Solar Que tengo 100% de precisión Con el Rayo Solar Ataco este turno Garra Dragón Eh Vaya, hombre A ver Garra Dragón Y lo mato con Rayo Solar Sí He ganado He ganado Este combate Sí Ha jugado muy bien No ha sido un rival fácil Eh Me quedo con la estrategia Del tío que ha hecho truco Luego Anulación Y sombra trampa Para no Así no podía cambiar Ha sido muy cabrón Sinceramente Y aún así Le he dejado a dos Pokémon Pero bueno De momento lo dejamos aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribíos Comentad Dale un like Podéis seguirme en Facebook LunaXXL99 Encontréis acá abajo en la descripción Y nos vemos Adiós